Cuando fui a Malvinas tenía 19 años. Cuando fui a Malvinas tenía 18. Todos mis 19 años se fueron a... en la Armada. Tenía 20 años. Tenía 19 años. Cuando fui a Malvinas tenía 19 años. Nosotros ya nos estábamos a ir usando. Entonces era algo que queríamos que... Poder como dejarle la aposta a las promos que venían. A las promociones que venían de los dos colegios. En pos de la Malvinización o en pos de Malvinas. Entonces como que queríamos que sea algo que... Lo podamos como hacer nosotros. Como que esto, cambiarle el nombre a una plaza. Era algo que estaba buenísimo. Y vamos a poder armar un acto re lindo. Pero no era algo que implicaba como el laburo de los pibes y las pibas por eso. Vivimos un momento de crisis en la República Argentina. Yo tenía una empresa y perdí casi un millón de dólares. O sea que en 2001 fue complicadísimo. Pero bueno, la militancia continuó. Nosotros es como que le pusimos más fuerza a la militancia. Eran más los compañeros que no tenían nada. Que los compañeros que estaban... Que podían insertarse en la vida. Mira muchos compañeros que estaban muy mal. La importancia de que exista un centro de veteranos era... Era crucial. Malvinas no es solo parte del pasado. Sino presente y causa de los jóvenes de hoy y siempre. La experiencia de ese día en la banca abierta fue muy inmovilizante para todos los que estábamos ahí, creo. Porque bueno, pudimos como compartir todo eso que habíamos estado viendo como encerrados en nuestras casas. O que nosotros teníamos esa sensación de que estábamos ahí nosotros, la computadora, el entrevistado. Y que no había como más repercusión después de eso. Entonces como poder poner en palabras toda esa experiencia y todas esas conclusiones. Y poder compartirlo con los concejales. Y particularmente saber que lo estaba viendo más gente. Fue como un momento muy movilizante para todos los que éramos parte del proyecto. Y además porque habíamos invitado a todo el mundo a verlo. Particularmente sobre todo habíamos invitado a los entrevistados. Entonces también era como una... Esta cuestión de mostrarles a ellos lo que habíamos hecho un poco para ellos, ¿no? Mucha gente muy emocionada. Pero por esta cuestión como de lo que habíamos generado en ese tiempo. De estas redes que habíamos podido armar con los excombatientes y con sus familiares. Que bueno, los que éramos pibes no teníamos esa red armada. Y nada, como que fue como bueno, ahora no ya está. Como que en ningún momento sentimos que ese era el final. Si no, como que ahora había que ver qué onda. Qué pasaba con eso. Y cómo seguir. Qué era lo próximo. Como ustedes saben, se conformará un expediente. Les quiero agradecer su participación en este instituto de Banca Abierta. Empieza a aparecer la realidad que nosotros estábamos demandando con el movimiento de la Carpa Verde. Que anteriormente ningún Estado, ningún Gobierno Nacional, Provincial o Municipal se nos sentó y nos dijo. Ustedes defendieron la patria. ¿Qué es lo que necesitan? Y ahí por 2021, no me acuerdo del mes, mediados creo. Surgió lo de la audiencia pública, que era la próxima instancia. Después de que la respuesta de cambiarle el nombre a la plaza fue negativa. Porque ya tenía nombre en la plaza, cosa que nosotros en pandemia no habíamos podido ir a chequear. Entonces, nada, decimos cómo empezar a ver a partir de ahí por dónde reorientar el proyecto para que no quede en eso. Integrabamos ya la Federación de la Provincia de Buenos Aires. Teníamos una reunión con Parrilli para plantear el tema de una pensión digna y el tema de la salud. Cuando salimos de la reunión de Parrilli no concretamos nada. Y habíamos planteado en esa reunión que si no nos daban, no teníamos, no había un logro importante, íbamos a poner una carpa en Plaza de Mayo. Los tres puntos que se pedían, era una pensión digna, era un plan de salud y el tema del resarcimiento, los 10 años de abandono que tuvo el Estado para con nosotros. En este sentido, creo que para completar el expediente necesitaríamos solicitar e incorporar un informe del Instituto Histórico sobre esta plaza seca. Y a partir de ahí empezó a surgir que era algo más artístico, que sea un mural, que sea una baldosa, que sea alguna señalización, todo eso. Y en algún momento decantó en la escultura que mostrara cómo está este concepto de los familiares y de los excombatientes. Es muy bella la idea que traen. Seguramente también nos comunicaremos porque vamos a necesitar alguna especificación, quizá del tamaño que requiera, para saber bien dónde se puede ubicar. Estaban dos compañeros, Sergio Novarín y un compañero acá de Morón. Dicen, vamos a hacer algún movimiento para que nos den bola, porque no nos daban bola. Y me acuerdo que a las cuatro y media de la tarde dijimos, bueno, vamos a caminar y empezamos nosotros a arengar a la gente, nosotros al frente, siempre. Y bajamos las vallas y casi entramos a casi gobierno. Y ahí es donde los compañeros golpeados nos quisieron sacar, no nos pudieron sacar. Aparte le agarramos el FAL a los militares, porque eran militares, decíamos, tienen, tienen, ya está. Gracias a Dios pudimos llegar hasta acá, habremos sido 500. Y después empezaron a bajar compañeros de todo el país, compañeros de acá de la provincia de Buenos Aires. Ya a la una de la mañana ya no era más, se dieron cuenta que no era una joda. Quisimos tomar casa de gobierno, nos cagaron a palo, no nos pudieron sacar, porque no nos pudieron sacar. Y ahí empezó la negociación. Es allí, a partir de todo esto, que proponen la colocación de un monumento en la Plaza Seca de Castelar. Un homenaje a las madres y familias de Malvinas, con la idea también de diseñarlo y construirlo colectivamente. A partir de ahí surge como la idea de que, de poder dejarle la aposta a las próximas generaciones que atraviesen los dos colegios. No hay que dejar de reclamar la soberanía sobre las islas, ni un segundo los que somos argentinos y argentinas. Entonces, nada, me parece que estos proyectos del colegio que pueden salir como del encuadre histórico de Malvinas y demostrar y recordar que Malvinas es una cuestión siempre de presente, me parece importantísimo. Y poder estar siempre con los excombatientes y con los familiares y con las madres y las hermanas y los hermanos y los amigos y toda la gente que estuvo atravesada por la situación, me parece importantísimo. Nosotros tomamos Casa de Gobierno. Ahí se firmó la primera documentación que se iba a trabajar. Y después fue rápido, porque querían que levantemos la carta. O sea que habrá sido, en 25 días se produjo todo el desarrollo positivo para la negociación que queríamos llevar. Una noche se levantó la carpa con dos puntos a favor y uno que todavía lo estamos peleando. Vos tenés una tensión de privilegio. Vos también tenés una tensión de privilegio. Los diputados, los senadores, los presidentes, los jueces, con cuatro años de mandato. Yo fui a defender la patria. Me peleé contra el enemigo inglés y me tenés esperando. Tengo un compañero Rodríguez esperando un traslado desde ayer. Tengo un compañero María Blanca con una cerveza que murió en el hospital antes de ayer y no tenía clínica para atenderse. No me voy a hacer cargo más de la muerte de un compañero más. 70 compañeros murieron. Cada 10 días, 6, 7 compañeros. No me podés venir a contar de vuelta la misma historia. Esto es por lo que venimos acá a la puerta de España y esto lo tenemos conseguido, compañero. Nueva raza, como dice Ramón. Gracias, gracias por el apoyo y el apoyo nacional que tuvimos. Se lograron cosas muy importantes, no solo para nosotros, sino para la visualización de los excombatientes del territorio de Malvinas. Poner en valor la soberanía, que eso es lo importante. Nosotros somos un tema figurativo. Si bien estuvimos en una guerra, si bien, pero el tema es que quede plasmado que acá hay dos islas que hay que defender. O sea, y que tienen riqueza. Vamos por eso. Nosotros arrancamos en 1982, pero hoy el reclamo que se tiene que hacer y la conciencia que hay que crear es hacia los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!